Acordamos convocar para la semana próxima, el día miércoles, a las 10 de la mañana, al Ministro de Seguridad de la Provincia, para primero conocer cuál es su estrategia de trabajo en estos meses que quedan antes de que termine el Gobierno, para discutir con él los alcances, los términos de la ley de emergencia. Entendemos que es una ley que debe ser votada, desde luego, pero siempre y cuando el Gobierno acepte cambios y modificaciones que hay que hacer para hacer que el texto sea posible de cumplir y que no sea solamente una carta en blanco al Gobernador. Han fracasado todos los cheques en blanco que se le ha dado al Gobernador, evidentemente, porque es el Gobernador que no tiene en claro lo que quiere hacer con la seguridad pública. Ahora aspiramos a que eso nos dé la posibilidad de modificarla, de incidir y de poner nuestra mirada en este tema y además pedirle al Gobernador que convoque de manera urgente a la Junta Provincial de Seguridad, que insistimos, nos viene siendo convocada y que entendemos tiene que convocarse una vez por mes. La preocupación de que el Gobernador no tiene claro el alineamiento, de que no hay sostenibilidad en las medidas, pensemos que en tres años y dos meses de gestión que lleva Omar Perotti se nombraron cuatro ministros de Seguridad, once jefes de Policía y evidentemente eso habla de una falta de criterio de trazabilidad, de sustentabilidad de cualquier línea de acción y sobre todo de no escuchar al Gobernador decir cuáles son sus principales alineamientos, no sabemos qué piensa él o cuáles son sus principales líneas de acción. Nosotros por lo propio, recién terminamos la reunión de las dos comisiones de seguridad, diputados y senadores, acordamos invitar al nuevo ministro de seguridad, brillón y de la provincia aquí a la legislatura para que podamos ver si la ley de seguridad que envió el Gobernador la quieren sostener o no, si sigue siendo la intención del gobierno que esa ley la tratemos o no, porque esa ley la pidió el anterior ministro. ¿Se plantearon algún tipo de eje o medidas puntuales? Sí, por supuesto, en eso hay obviamente la agilización de compras que plantea la ley, una serie de cuestiones que no fueron omitidas pero que son importantes, fortalecer el organismo de investigación, las fiscalías y conocer cuál es el plan de acción. Gracias.